Y Estados Unidos ha declarado también alerta máxima respecto del virus del ébola y Nueva York también ha detectado un caso, ¿no? Es el foco de atención por estas horas y tenemos en cuenta que la persona afectada estuvo trabajando en un grupo humanitario en África, el continente más afectado por esta enfermedad, y es el primer caso que se detecta en esta ciudad y generó pánico por la gran concentración de personas que hay justamente en el lugar. Bueno, las autoridades sanitarias informaron que están en funcionamiento todos los protocolos de prevención y que comenzaron la búsqueda de todas las personas que estuvieron en contacto con este paciente. Estamos hablando de un médico infectado, Ryan Spencer, que tiene 33 años.